que gusto informarles en una emisión más de noticias LPG soy Asterávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este día continúan los accidentes de tránsito en el salvador las autoridades de la división de tránsito terrestre de la policía nacional civil dijeron que hasta febrero se contabilizan tres mil trescientos cuarenta y nueve accidentes solo en las últimas veinticuatro horas la pnc ha reportado cincuenta y un percances viales a nivel nacional de los cuales veintidós fueron daños personales y veintinueve con daños materiales las autoridades mantienen que las principales causas de los accidentes viales están relacionados con la velocidad inadecuada distracción y manejar bajo los efectos del alcohol el director de centros penales del salvador marco tulio lima amplió este lunes la información sobre el asesinato de cuatro reos ocurrido el pasado sábado en el centro penal de que saltepeque explicando que fueron asesinados con alambre punzones hechizos y las manos los asesinatos sucedieron de forma simultánea el funcionario dijo que la principal hipótesis de los asesinatos es una purga interna del barrio 18 las víctimas estaban condenadas por los delitos de violación extorsión y agrupaciones ilícitas el centro penal fue puesto bajo una medida de emergencia durante 15 días lo que significa la suspensión de las visitas la comisión especial electoral del fmln anunció que las elecciones internas para elegir al nuevo secretario general y su adjunto se llevarán a cabo el próximo 16 de junio además las autoridades del partido acordaron que el proceso de reestructuración interna tenía que llevarse a cabo en el primer semestre del año y vetaron a los principales mandos del partido para no poder competir por ningún puesto el 16 de junio la militancia también escogerá los 36 integrantes del consejo nacional 14 directivas departamentales y las directivas municipales robert jesús guerrero el hombre que aparece comiendo de la basura en venezuela y quien desató la furia de nicolás maduro durante una entrevista con el periodista jorge ramos de univisión habló y expresó me salió del corazón en ese momento tenía mucha hambre jesús guerrero lleva cinco años viviendo en la calle y recoge de la basura objetos que se puedan reciclar para llevar sustento a sus hijos destacó que sus hijos creen que cuando él sale de casa y no regresa alquila un cuarto para dormir pero no es así él duerme en la calle y trabaja hasta quedar completamente agotado para que sus hijos puedan comer y estudiar muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de noticias lpg los espero mañana como siempre